Hola, feliz sábado, bienvenidos sean todos. Voy a como siempre esperar que todos los hermanitos se puedan reunir otra vez aquí. Estamos una vez más, un viernes, para muchos, sábado ya para los que estamos aquí en España. Muy contenta yo de volver a tener este pequeño espacio. Hemos tenido una pequeña semanita de descanso la anterior semana. Pido disculpas, a último momento tuvimos que cancelar el live. Pero bueno, yo sacaría pues así. Y ahora pues con mayor ganas vamos a empezar este nuevo live. Voy a prepararme yo aquí, porque siempre tengo dos pantallas para poder monitorear todo bien. Y mientras todos van entrando, ¿sí? Espero que estén bien acomodaditos en sus casitas, en su trabajo. Algunos sé que me ven de este trabajo, porque todavía están trabajando, porque ahí es viernes. Y bueno, y otros también que quizás están pasando clases, que también me he enterado que me ven mientras pasan clases. Bueno, a todos los que estén ahora haciendo algo, pues les vamos a acompañar esta horita, para la gloria de Dios. Y también les vamos a avisar un poco también de la programación de mañana. Hola Karina, feliz día de preparación por allá. Aquí ya estamos en sábado. Ya es sábado para nosotros. Vamos a cambiar. A ver si ha entrado mi... ¡Hola Ale! Feliz sábado. Mi invitada. ¿Está por aquí? Creo que todavía no... ¡Ah! Ya está aquí mi invitada. Vale, pues en un segundito. Vamos a empezar. Vamos a empezar este... ¿Qué ha pasado? Creo que se ha cortado. No. Bueno. Vamos a... Voy a leerles un poquito de este libro. El otro día estaba leyendo. Este que está vendiendo el ministerio. Y es una frase muy cortita, pero viene bien para empezar el live. Y no le voy a robar muchos minutos a mi invitada. No me acuerdo qué capítulo es. Espere. Unos son pequeños fragmentos de este libro. Lo voy a leer un poquito. Para aquellos que estén interesados en adquirir este libro. Voy a empezar a leerles fragmentos muy chiquititos. Para ver si les puedo animar a que puedan tener este libro. Que realmente no parece que fuera muy importante, pero la verdad que sí. Me estoy sorprendiendo con todo lo que me estoy encontrando aquí. Y dice así. La conciencia de hacer el bien es la mejor medicina para los cuerpos y las mentes enfermas. Y esto es muy importante. Siempre se ha hablado de la referencia de cuerpo, mente, mente y cuerpo. Pero ya la idea de solo hacer el bien ya es una gran ayuda para cualquier mente enferma. Yo espero que todos hayan intentado esta semana haber intentado haber hecho el bien. Porque realmente necesitamos estar libres de cualquier cosa en nuestra mente. Y llegar a este sábado con la mente tranquila. Yo creo que esa es la mejor medicina para todos nosotros. En este mundo tan revoltoso tan lleno de cosas tan malas. Yo espero que todos hayan intentado haber hecho el bien porque no hay mejor medicina para nuestra propia conciencia. Y con esto ya les digo puedan adquirir este libro muy recomendado para la salud espiritual, física y mental. Yo se los recomiendo. Lo pueden adquirir al correo de nuestro hermanito Josep San Vicenç arroba eso. Ven. Y le doy a mi invitada. A ver si entra. A ver. A ver, Daniela. Ya estás. Hola. Hola. Bienvenida. Gracias. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. Puedes ir hablándonos a ver si nuestros hermanos te escuchan. Vale. Bueno, pues feliz sábado para todos. Mi nombre es Daniela. Bueno, estoy un poquito nerviosa. Normal. Yo me falta un viernes y ya estoy nerviosa. O sea, tenía preparado algo para decir y se me ha ido todo. Así que tranquila. Bueno, pues ya inicio, ¿no? Contando. Mira, vamos a una oración, ¿vale? Así respiras, te presentas y ya luego ya empiezas a contarnos porque yo sé que muchas personas ya te conocen. Por ahí muchos hermanitos pues que no. Así que yo voy a hacer la oración de inicio y luego tú para finalizar vas a hacer la oración, ¿vale? Vale. Hermanitos, vamos a orar para empezar este bonito testimonio que nos va a traer seguro, Daniela. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pido por favor que como siempre nos ayudes en este testimonio, Señor. Te doy gracias por volverme a permitir a estar otra vez reunido aquí con todos los hermanitos que nos ven ahora en directo y a aquellos que luego lo van a ver, Señor. Señor mío, aún no soy consciente de todos estos testimonios de la gran labor que están haciendo con todos los hermanos de afuera. No soy consciente de todo lo que estás moviendo, Señor. Y la gran falta que hace ahora dar un testimonio de fe a tantas cosas que están pasando con este ministerio. Te pido que lo redirijas, Señor. Haz tu obra con todos estos testimonios. Llega más personas a tocarles el corazón y que por favor aquellos que se sientan solos en este momento puedan sentirse un ratito acompañados con todos nosotros. Somos una iglesia, una misma fe y a veces nos cuesta entender que hay más personas como nosotros que están batallando con tantos problemas. Ayúdanos, Padre, ante todo y perdónanos por todas las cosas malas que hemos hecho esta semana. Ayúdanos a entrar en tu reposo, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Daniela. Ahora sí. Bueno. Preséntate. ¿De dónde eres? Tu nombre completito así como en el correo. Vale. Y adelante. Mi nombre es Daniela. Yo soy de Colombia. Tengo 23 años. Bueno, mi historia comienza así. A ver. Yo soy adventista toda mi vida. O sea, yo nací en la iglesia adventista. Por parte de papá, pues la familia de mi padre pues conocía el mensaje y de ahí pues él se lo llevó a mi madre y pues ya ahí pues desde pequeñita desde que ya nací pues estoy en la iglesia. La verdad yo le agradezco mucho al Señor. A ver, uno llega a un punto en la vida en que no entiende uno la razón de por qué uno va a la iglesia o por qué creer en Dios, ¿no? Y lo digo ahora porque más adelante se van a dar cuenta que uno como joven entiende que no hay nada más bonito que estar con Dios, o sea, que Dios esté en nuestra vida. Entonces, yo toda la vida he sido en la iglesia, ¿no? He crecido en la iglesia, he estado desde muy pequeñita en las clases de los niños, he estado en los clubes, he estado, bueno, y pues yo he sido muy peculiar porque a mí no me gustaban los clubes. o sea, yo, mi padre siempre era director y le gustaba ir a los campamentos y bueno, yo iba con él, él me llevaba desde muy pequeñita, desde aventurerita, pero yo fui creciendo y a mí algo no me gustaba, o sea, no sentía como que, uff, como la mayoría de jóvenes que están ahí que les gusta ir a los campamentos, obviamente, pues eso sí, ¿no? Pero hubo un tiempo en que yo dije, no, yo no, como estaba conquistadores y iba a pasar supuestamente a guías mayores en Latinoamérica, que se le dice, así que ya, los que ya cumplen una edad y ya pasan a ese nivel. Entonces, yo no quise más y yo dije, no papá, yo no quiero, yo no quiero seguir, o sea, porque no me gusta, no le encuentro el sentido y dije que no. Bueno, hasta ahí puedo decir que mi vida normal, o sea, mucho para contarlo, no tengo, tengo desde pequeña, estar en la, que yo me acuerde, bueno, yo pequeñita tuve un accidente, yo tenía cuatro añitos y yo me partí el brazo, el brazo izquierdo y, y, perdón, es que me entró en la llamada, me partí el brazo por, por, me caí por las escaleras y me lo partí y, bueno, yo tengo la cicatriz y todo, ¿no? Y fue, yo me acuerdo perfectamente cómo fue ese momento y cómo fue ese suceso y, pues, el señor hizo, porque mi, mi madre me cuenta que yo pude haber quedado porque yo me rompí el huesito del crecimiento, o sea, del brazo, ¿vale? Entonces, yo tengo como un ligamento, no sé si los tornillos o algo así, entonces, yo pude haber quedado, pues, con el brazo chiquitito y yo siempre iba a terapias cada año, cada año y me medían el brazo a medida que iba creciendo, claro, a los cuatro años yo tenía que crecer y todo eso y, pues, resulta que, pues, esa era la probabilidad de que yo quedara con el brazo uno más pequeño que el otro pero mira que el señor, pues, hizo, no sé, digo yo el milagro porque hasta el momento pues, tengo mis dos brazos iguales normales y eso es una de las cosas que yo puedo contar que yo me acuerdo que mi madre me cuenta que he visto desde muy chiquita como el señor ha estado conmigo la verdad yo he tenido una vida siempre he sido yo y mi madre mi padre estuvo con nosotras como hasta los siete añitos y yo siempre he sido una niña de casa, ¿no? de mamá por decirlo así de mami una niña de mami porque pues yo no tengo por parte de mamá no tengo y en ese tiempo no tenía más hermanitos entonces el apego hacia mi mamá era muy grande desde pequeñita muy grande pero todas las circunstancias los problemas que sucedían en el hogar me permitían fortalecerme y yo he visto ahora mismo que pienso y he recordado el pasado como el señor desde muy pequeñita me ha dado la capacidad como para razonar y darle las fuerzas a mi mamá porque las situaciones que hemos pasado ella y yo pues han sido muy difíciles y ella me dice que si no fuera pues por desde pequeñita esa inocencia que yo le hubiera dado esa fortaleza a ella por ejemplo el tema de la separación de los padres es muy difícil para un niño entonces Danila dame un segundito nada me están tocando el timbre me están llamando no hay nadie justo ahora en casa espérame un segundo dame un segundito perdón cosas del directo pero es que nos dejaban de tocar el timbre y me están llamando y llamando digo ¿qué hago? ¿corto? no lo siento bueno me estamos hablando el divorcio afecta mucho a los niños exactamente entonces yo tenía como siete añitos seis no sé era muy pequeñita pero mira que a mí yo no lo tomé a mal como que hubiera llorado no no fue todo lo contrario yo como que pensaba que era un bien que era lo mejor desde muy pequeñita y pues siempre pues me ha tocado muy duro desde pequeñita tener que afrontar muchas cosas porque era yo sola y mi mamá trabajando y pues lo cuento porque he visto como la mano de Dios me ha cuidado a mí porque yo me quedaba solita en la casa yo me quedaba sola y mi mamá trabajaba todo el día mi mamá me ha enseñado mucho lo que es la disciplina las responsabilidades y me ha me ha criado en buenos principios cristianos a pesar de que ella no era toda la vida creyente por ejemplo adventista pero yo le agradezco mucho a ella porque sus principios me han ayudado pues a poder tomar decisiones correctas en estos momentos y también pues en la etapa de la juventud ¿no? el Señor siempre ha estado con nosotras en ese tiempo que estaba yo con ella y yo sí había visto como y yo sentía como el Señor me protegía me ayudaba me daba esa compañía que tal vez no tenía de un padre a esa edad que es una edad difícil ¿no? donde tú a veces quieres tener a tus padres a tu padre a tu la parte paterna ¿no? ¿verdad? el hombre que está ahí contigo bueno yo crecí así y y esa fue mi infancia bueno la verdad agradezco mucho a mi mamá por perseverar ¿por qué? porque esa perseverancia de ella me fortaleció a mí entonces al ver yo esa perseverancia a pesar de que uno tiene dificultades y problemas que a veces son muy complicados ella siempre persistía y nunca pues llegó el punto de que a veces aunque ella era la persona desanimada yo la fortalecía o ella no iba a la iglesia y yo le decía mamá ¿pero por qué no vas? muy pequeñita ¿no? y yo seguía yendo a la iglesia y situaciones muy difíciles la parte pues por ejemplo pues siempre hemos sido pues hemos carecido pues de dinero y y llega el punto en que ya crecí siempre he sido de de tener a mi madre ahí de disciplinada porque era es una mujer muy disciplinada me enseñó muchas responsabilidades y y llegó al punto en que ella pues se dio la oportunidad y pues yo me tuve que venir para España pero yo me quedé sola en Colombia algo que jamás había pasado porque bueno yo ya tenía mis 17 años y mi madre tenía mucho temor porque me dejaba ¿no? por necesidades pues por su familia ella estaba acá y tenía que venirse para acá entonces yo le dije mamá tranquila que tú ya me has criado ya estaba grande ya tenía 17 años ya me has dado esos principios ya no soy una niña por decirlo así aunque para ella pues lo hubiera seguido siempre mamá siempre eres un bebé sí 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 pues ahí ya estaba con mi padrastro ¿no? y pues ya me quedé con el Perú como seis meses que me quedé sola pues no sola viviendo sola como tal sino con mis tíos y eso pero yo era ya la que ya yo sola esa etapa yo entré a la universidad yo estaba estudiando todo súper bien en el colegio pues yo siempre intentaba pues sabían que pues yo era cristiana y yo siempre he sido como que de un perfil de estar en el medio o sea yo me llevaba con mis compañeros con los que eran muy así o sea a lo suyo que beber que lo que sea y yo hablaba con ellos y yo les yo compartía con ellos y a ellos les agradaba porque yo no les decía nada normal y también pues con todo tipo de gente y lo igual pasaba en la universidad pues las personas sabían que yo no bebía que yo pues no participaba de ciertas cosas y pues yo les enseñaba pues cosas a ellos y bueno sí pero siempre he sido esa persona que está como en ese punto mi madre me enseñó la integridad entonces es un punto muy importante porque a veces uno no es íntegro ¿no? y cuando uno es joven uno dice va a ser uno detrás de los ojos de los papás ¿no? o que me voy a ir para algún lado y uno y uno se siente mal cuando a uno le enseñan lo que es la integridad o no mentir uno siente que algo anda mal y uno no es capaz yo no era capaz de hacer o sea tal vez lo hice sí, sí lo hice pero me sentía fatal horrible que tarde o temprano pues lo descubrían a uno y llega el punto en el que yo pues en la universidad me tocó venirme para España yo me quedé ese tiempo la verdad fue unos momentos muy difíciles para mí porque voy a hablar un tema muy importante de mi vida personal que es el tema de ser una persona muy cerrada incluso con mi madre con mi familia yo siempre he sido muy callada yo no soy de hablar yo no soy las personas que me conocen yo no soy de expresarme yo no con las personas yo no soy así y yo siempre mantenía mi cuarto llegaba de mi colegio y me encerraba almorzaba me iba a dormir y me encerraba entonces yo tenía muchos problemas y dificultades con mi madre porque nosotros no compartíamos o no dialogábamos y yo no le contaba absolutamente nada porque a mí no me salía pero no era algo que yo no quisiera es que no me sale o sea no me salían las palabras entonces ella pues me me reclamaba eso me decía pero cuente o sea dialogue hable pero yo no yo era encerrada en mí misma en mi habitación en mis cosas que ni siquiera mi mejor amiga lo compartía o sea y yo sé y yo sé que hay personas que son así es algo muy difícil y yo era muy así muy encerrada muy callada yo era callada en todo momento entonces resulta que llega el momento en el que mi madre se tiene que venir para España y esa circunstancia me enseñó vamos muchas cosas primero primero a despabilar no eso es una cosa sí a despabilar segundo a valorar a las personas a valorar porque a veces uno no valora las personas buenas que uno tiene al lado de uno y lo hablo por mi madre porque ella tal vez me reclamaba mucho por esa parte y yo aprendí a valorar y no solo eso que aprendí a defenderme a valorarla a valorar a las personas que estaban a mi lado porque sentía la necesidad y ahí fue donde yo me encontré sola con Dios yo tenía una vida que solo el Señor pues conoce y yo sentía momentos muy difíciles en mi vida donde sentía que Satanás estaba ahí o sea el Señor sabía mis temores pero yo no estaba tranquila yo estaba intranquila en esa etapa de juventud que a veces uno puede hacer cosas que no son correctas y yo no estaba en paz con Dios y yo constantemente en las noches yo no dormía yo no y yo estaba ahí tampoco es que estaba haciendo lo correcto pero el Señor siempre siempre en mi mente siempre y eso es algo que yo que no no lo sé pero pero el Señor siempre era ahí ahí yo sentía la voz del Señor Daniela esto está mal está incorrecto en cualquier cosa que pudiera hacer y eso eso era lo que me ayudaba a buscar llegaba momentos en que yo me sentía vacía total por una razón era que no había leído la Biblia y yo dije mi solución está entonces iba a mi cuarto y me agarraba la Biblia cuando me agarraba la Biblia empezaba a tener paz yo siempre he sido una persona no sé hay personas que son por ejemplo de he tenido muchas pesadillas en mi vida yo no puedo tener por ejemplo yo no puedo ver películas o cosas así porque a mí todo se me queda en la mente entonces desde muy pequeñita impresiona rápido impresiona rápido sí 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 he sido muy débil en esa parte entonces desde muy pequeñita he tenido un sueño muy liviano muchas pesadillas demasiadas pesadillas entonces en la juventud pues también tenía esas cosas y tenía siempre un mismo sueño un mismo sueño un mismo sueño que la verdad no me acuerdo y ahora de joven lo volví a soñar pero era algo temeroso bastante temeroso y en ese momento pues bueno llegaban esos momentos en que yo sentía la necesidad del Señor y me iba leía la Biblia y era eso lo que me faltaba o sea me parece algo muy bonito porque cuando uno crece en los principios de Dios el Señor siempre lo busca a uno y yo yo tengo la seguridad que el Señor ha estado ahí conmigo después de esas circunstancias difíciles que yo tuve que pasar sola en Colombia yo me pude venir para acá yo también voy a hablar de un tema importante que es el tema del noviazgo yo tenía una relación y yo pues terminé con esa persona y yo le dije al Señor que yo quería estar bien con el Señor cuando llegué aquí a España y aquí empieza aquí empieza lo bueno porque aquí empieza realmente el testimonio muy bonito lo que Dios ha hecho en mi vida porque yo empecé a buscar al Señor y yo empecé a leer empecé a leer el conflicto de los siglos resulta que aquí quiera o no quiera tengo que mencionar a Jesús a mi esposo porque yo llegué a la iglesia por la parte de tu vida claro yo llegué a la iglesia y lo conocí a él son cosas que o sea yo no quiero hablar de mi vida pues sentimental amorosa pero son cosas que yo quiero hablarlas porque cuando Dios dirige algo es que lo dirige de una manera que tú luego ahora yo me pongo a pensar y dices pero como el Señor hace tantas cosas para darle lo mejor a uno claro claro no, no, no y nosotros encantados porque es un tema que se habla poco y lo poco que se habla salen mil preguntas uy, sí entonces yo llegué aquí a la iglesia conocí a Jesús pues resulta que las casualidades pues yo llegué en agosto y él llegó una semana después él llegó de Perú normal o sea nada y yo llegué a un punto en mi vida que yo dije yo no quiero más tener a más parejas porque las relaciones que tuve me hicieron sufrir mucho o sea eso de pero yo siempre tenía en mi mente con la persona que yo estoy me voy a casar o sea en el aspecto de que el noviazgo es para el matrimonio o sea la preparación para el matrimonio y pues mi mamá siempre me ha enseñado eso y todo entonces yo dije yo no yo llegué aquí a España yo dije yo no voy a estar yo me voy a centrar en las cosas yo no voy a estar con nadie más tenía esa idea luego conocí a Jesús en tema de amistad con su hermana Katia y resulta que pues yo en ese momento estaba en una etapa espiritual en donde yo quería estar entregada al Señor y quería hacer algo por el Señor fue ahí cuando yo empecé pues a hablar con las personas ¿no? con los jóvenes de la iglesia pero yo escuchaba a Jesús y me llamaba mucho la atención porque él predicaba o sea no porque predicaba sino porque era muy joven y porque veía cosas buenas en él en ese aspecto de que uy por fin puedo encontrar a alguien con quien pueda hablar de las cosas del Señor tranquilamente porque es que no con cualquier joven puedes hablar de esas cosas entonces esta es como una etapa de que tú conoces a Cristo y ya quieres eso quieres todo el rato conversar del Señor de la Biblia de cosas así entonces pues pocas amistades le permiten a uno pues tener esa relación entonces pues con Jesús como yo lo veía así tan espiritual pues yo vi la facilidad de hablar de conversar con él y empezamos a conversar yo le propuse un proyecto de pues que yo quería repartir comida a la calle aquí a Gran Vía Sol bueno nosotros fuimos empezamos a repartir y bueno en ese tiempo eso era el año 2018 el año 2018 en el año 2019 fue Tabernáculos el que hubo en Asturias vale vale y nosotros ya estábamos pues haciendo ese proyecto entregábamos y todo él y yo nos empezamos a conocer normal de amistad de hermanos y había un grupito que él ya había contado con los que íbamos a almorzar al parque a estudiar la Biblia en las tardes después y un día iba yo caminando con él y él me dice no me acuerdo muy bien pero él me dice Dani te quiero contar algo o algo así y yo le dije sí dime y dije pero es algo muy personal es algo que se tiene que tomar muy personal y yo que pues ahí fue cuando lo que me dijo del año 2031 vale lo que nos contó él y su tío exactamente eso fue aquí en España en la segunda parte ya de la otra parte de la moneda de la otra parte bueno como dije pues mi vida bueno sí tengo otra cosita que hablar pero se la voy a hablar después bueno primero voy a iniciar voy por partes que tengo todo anotado entonces él me dijo algo así me lo dijo en estas palabras pero es algo muy personal ya una sola palabra eso fue lo único que me dijo yo estaba estudiando el conflicto de los siglos porque me lo quise volver a leer y pues yo empecé a la verdad de los videos de Víctor del año 2031 yo no había escuchado ni uno y digo la verdad no me los he escuchado la serie completa pero a mí cuando él me dijo eso yo como que no era normal yo normal pero yo estaba leyendo el conflicto de los siglos y ahí fue cuando el Señor empezó a hacer lo que nadie podía hacer que es el Espíritu Santo que es convencerlo a uno de algo que sí está escrito que es verdadero que por más que te lo diga la gente si tú no escudriñas o si tú no permites que el Señor te guíe tú no lo vas a aceptar tú no lo vas a entender o sea tú no abres el corazón yo no andaba buscando eso me llegó por lo que me dijo Jesús me llegó en el momento en que lo necesitaba en mi casa leyendo el conflicto de los siglos empecé a leer empecé a leer y yo dije sí eso es verdad empecé a leer el tema de las fechas y yo dije pero sí es que eso es verdad y empecé el Señor empezó a convencerme a mí de que esto era verdadero bueno fue un punto en el que yo era la de antes antes de eso yo era la niña la chica callada nerviosa que no hablaba o sea y después de que yo conocí el mensaje las cosas se 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 cambiaron y yo sí puedo decir con certeza de que la verdad la verdad del Señor sí le da a uno valentía porque la que yo soy ahora que está hablando aquí que es que de verdad nunca lo hubiera estado haciendo es lo que el Señor me ha dado que es esa valentía de conocer ese mensaje esa verdad que no que no tengo por qué avergonzarme porque yo sé que es cierto porque yo sé cómo lo conocí yo tuve muchas dificultades muchos problemas en mi casa muy difíciles bastante difíciles pero pues yo ya era tenía ya 18 años ya tenía mis principios y yo ya tenía que tomar decisiones ya mi madre me había guiado hasta un punto y pues ya son mis decisiones y ya yo soy la que tenía que responder frente a Dios ¿no? eso es muy esa el tema de la fecha es algo que toca mucho pues ya lo sabemos las personas que están en la iglesia y más si son los padres de iglesia y de iglesia y más así son pues y más así son pues los padres ¿no? en este caso me fue tuve momentos muy difíciles la verdad pero no sé la valentía que yo tuve por esta por esta razón que yo dije bueno pues si era fuera algo fuera algo malo lo peor por como se ponían las situaciones las situaciones pero no era algo malo y yo dije uff que fuerte yo jamás había vivido lo que viví cuando conocí esto y quise compartirlo todo lo que pasó Jesús pues yo estoy en esa historia porque yo lo pasé con él fue muy duro porque yo toda la vida he estado en la iglesia pero hay algo muy bonito y es que yo estaba pero cuando crecí ahí es cuando el Señor me dio lo que yo necesitaba o sea el Señor me dio una madre que me dio principios me dio valores me educó en las cosas el Señor y eso se lo agradezco porque lo que yo soy ahora en lo poco bueno porque es lo que Dios nos da algo bueno es gracias a mi madre a que mi madre aplicó esos principios que Dios le enseñó y me educó así pero yo ya crecí y el tema era que pues yo ya tenía que tomar esas decisiones y yo empecé pues yo ahí ya se empezaron a tener problemas yo mi membresía la tengo en Colombia yo aquí no estaba en el proyecto de traer mi membresía a la iglesia pero justo pasa luego el problema que Jesús comentó que pues tuvo dificultades en la iglesia y todo por el estilo a mí me chocó mucho porque en ese momento yo ya estaba con él estábamos de amistad y todo eso a mí no me parecía justo yo no lo entendía la verdad porque a mí no me chocaba conocer esto y querer aprender y pues Jesús nunca fue porque no es verdad nunca fue que Dani que esto que insistiéndome no yo sé y estoy segura que fue el Señor quien me enseñó a mí que esto es verdad entonces ahí es cuando uno dice si tienes un corazón sincero pues aceptas la verdad y el Señor te va a ir enseñando que ha sido todo este proceso que ha sido todo este proceso que yo he tenido desde el 2019 porque lo que yo sé ahora eso nunca es que ni me acuerdo lo que yo aprendí en la iglesia y yo yo digo uy que alegría que pues tantos jóvenes que están ahí ¿no? pues pudieran conocer lo que yo conozco no porque yo sepa mucho porque no es así sino porque es algo que he aprendido de las personas que me han enseñado que he podido entender y yo he podido compartirlo con las personas yo no traje mi membresía yo pues hablé con el pastor ¿no? por esa situación ah no justo pasó ese problema y el pastor sabía que yo tenía que traer mi membresía aquí y me preguntó ¿y tu membresía cómo va? o sea ya había pasado el problema entonces yo le dije yo no voy a traer ninguna membresía porque lo que están haciendo me parece incorrecto yo estaba hablando con el pastor yo le dije ¿cómo puedes decir que los seis mil años lo negaban? los seis mil años que no que eso era un cuento que no sé que yo pero es que yo no lo entendía o sea y se alteraba yo le dije pues que yo no puedo entender cómo pueden rechazar algo que está en la Biblia yo le dije yo no puedo entender bueno pues él se alteró yo le dije no yo no voy a traer mi membresía donde una persona que ni siquiera utiliza la palabra de Dios para tener un fundamento porque es que esto es bíblico bueno en fin yo no traje mi membresía yo hablé con el pastor se lo dije en la cara le dije no puede ser que ustedes nieguen estas cosas no sé si al día de hoy puedes lo seguir haciendo pero fue muy dura la lucha contra el mensaje muy dura y lo peor es que es tan injusta porque no te demuestran nada o sea ni siquiera te dejan hablar no te dejan hacer nada bueno pasó eso todo el proceso pues con con Jesús yo estaba con él y pues pobrecita yo ¿no? porque pues supuestamente yo estoy engañada y pues claro ahí pues involucra a Jesús porque yo ya estaba saliendo con él entonces él era el que me jalaba ¿no? pero el Señor sabe que no fue así el Señor sabe que lo que yo creo ahora lo creo por un fundamento y porque pues mi salvación no está esperanzada en otra persona en ese momento mi novio o ahora mi esposo sino en algo que Dios mismo me enseñó a mí esa es pues la individualidad ¿no? que uno tiene que tener para tomar decisiones la maduración espiritual exacto cada uno va asimilándolo a su proceso a su tiempo y hay que tomar decisiones a veces rapidísimas ya o sea lo que yo he vivido bueno voy a cumplir 5 años en España por eso digo que todo mi testimonio está en esos 5 años porque lo que yo he vivido en 5 años es que ni siquiera me lo hubiera imaginado en tan poco tiempo ni siquiera me lo hubiera imaginado a ver fue un cambio rotundo pero yo si veo la mano de Dios entonces digo gracias al Señor ¿no? bueno entonces resulta que que yo continué estábamos en el grupito ya pasó pues los problemas muy difíciles bastantes con la relación de Jesús también muy difíciles por el tema de este tema porque lo habían sacado entonces yo ya estaba con él yo ya no iba a la iglesia con mi familia ¿no? y yo ya estaba ahora con él entonces yo vivía todavía con mi madre entonces la situación era muy complicada uff me imagino vaya chico que te has encontrado vaya chico bueno como mamá lo entiendo como mamá lo entiendo ya bueno y resulta que en mi casa también hubo una dificultad resulta que mi madre en ese tiempo todo pasó en estos años por eso digo que uff han pasado unas cosas mi madre tuvo un accidente y ella se quemó y yo estaba con Jesús ¿no? ella tuvo un accidente muy fuerte la verdad y yo sentí que me hundía o sea yo Jesús estuvo ahí pero uff yo nunca había estado tan cerca de que mi madre pues pudiera morirse o estuviera tan fatal tan mal y un accidente de quemaduras es algo muy duro y duro porque yo fue un accidente en la casa donde yo la vi quemado o sea el recuerdo que yo tengo es verla quemada o ahumada y salir corriendo con ella al hospital y verla salir con una ambulancia entubada es un cuestión de segundos y se la llevan para otro y no verla así despierta hasta 15 días wow wow fue fuerte entonces fue algo que a mí me chocó muchísimo porque como te digo yo solo he sido ella y yo ella ha sido la persona que ha estado siempre a mi lado aparte del señor y pues mi padrastro pero esa esa unión con mi madre yo sentía yo no podía yo estaba muy mal fatal Jesús estaba ahí diciendo que todo estuviera estaba bien gracias a él que siempre estuvo ahí conmigo no sé si son cosas del señor pero resulta que mi madre en ese tiempo era el tiempo del COVID ya había pasado un poquito pero ya era tiempo del COVID y mi madre pues estaba en la UCI en la UCI perdón y le determinaron que tenía COVID entonces no estaba en la UCI de quemados sino que estaba en la UCI de COVID madre mía pero claro en ese tiempo ya tenía era una gripe pero por esa gripe seguramente pues le detectó eso pues no sé si era COVID lo que sea entonces mi mamá pudo haberse muerto porque pues ella se le cerró la tráquea y si no la hubieran entubado pues ella hubiera fallecido por el humo que ensaló vaya Dios y yo era la única persona que podía ir a verla porque mi padrastro tenía COVID yo no tenía COVID y claro solo podía entrar una persona a visitarla yo cuando entré allá y verla como la vi uy no yo no sé de dónde el señor me dio las fuerzas porque la vi muy mal yo nunca mi madre la había visto así o una situación tan delicada pero el señor empezó a trabajar conmigo aparte de que ya había fortalecido esa relación con ella de amor de ser más cariñosa de ser más empática el señor empezó a fortalecer más eso entonces yo tanto a ella como a mí hay momentos muy difíciles en que los padres son fortaleza para uno pero los hijos también son fortaleza para los padres y pues aquí en España tampoco pues hemos vivido muy bien también nos ha tocado muy duro bastante duro y esa situación a mí me enseñó muchas cosas aparte de valorar a mi madre y es la paciencia que Dios tiene con nosotros y como Dios puede hacer tantas cosas para que nosotros comprendamos lo que quiere para nosotros como él puede permitir cosas tan delicadas como esas para que yo hubiera aprendido lo que es tener la paciencia el amor de tener que cuidar a mi madre de tener hay que estar con ella de verla así porque yo antes de subir lloraba estaba Jesús abajo y yo lloraba y yo decía sube tú ven conmigo porque yo la veía y yo le hablaba y ella no me escuchaba porque ella estaba sedada no completamente pero sedada y entonces me decían que ella tenía los ojos cerrados que le hablara a ver si me escuchaba entonces lloraba y yo le hablaba y le hablaba y ella como que me movía así los ojos era algo que después de 15 días o sea el señor obró con ella algo muy bonito y con nosotros porque pues podíamos esperar lo que pudiera pasar lo peor y lo peor ella le pusieron injertos y todo eso es muy difícil tanto para ella como para mí para nosotros porque somos los que vivimos en esas circunstancias y tenemos que afrontar la vida seguir con la vida a pesar de esas cosas que suceden de accidentes de la muerte de todo lo que pueda pasar pues ahorita se invirtieron los papeles a mí me tocó que aprender a ser fuerte con el señor me tocó que aprender a que si mi madre me falta yo con quien estoy entonces el señor empezó a trabajar esa dependencia tal vez que yo tenía tanto de mi madre empezó a trabajar como que a tener dependencia del señor del señor seguramente ni te habrías planteado que algún día tu madre te faltaría que es lo que nos pasa claro que sí y el señor empezó a hacer eso en mí yo sacaba fuerzas del señor muy duro cada vez que iba pero me aprendía que tengo que aprender a defenderme sola tenía 20 años y que tengo que aprender a soltarme a avanzar con Cristo con el señor a dejar de tener miedo a avanzar con él a tomar correctas decisiones a hacer lo correcto y a hacer lo bueno pasaron todas esas circunstancias mi mamá mejoró volvió a casa pero todo era un proceso todo era un proceso porque eso no incluso todavía todavía sigue en ese proceso pero las cosas cambiaron de lo que era antes a lo que fue después muchísimo porque el tema de por ejemplo la división del mensaje antes no se permitía o sea antes no era no era como tan cómodo hablarlo por decirlo así pero después la paciencia que Dios trabajó en ella en ellos en mí aprendo a a hacer un poco más como que a que empezáramos a calmarnos por decirlo así y a razonar un poquito más que que a veces las cosas no no son como Dios que a veces uno se equivoca por más de que uno sea una persona mayor a veces ese es el error yo creo que a veces los padres quieren lo mejor para uno entonces ellos creen que ya se lo saben ya entonces ellos quieren que tú hagas esto hagas esto y así te va a ir bien ¿no? entonces si tú te puedes salir de la línea pues te va a ir mal claro entonces después eso empezó a mejorar muchísimo la relación con Jesús porque él estuvo ahí con nosotros no solo conmigo sino con mi padrastro porque es muy fue muy duro también para él y se ablandaron mucho los corazones mira en un momento tan traumático Dios permitió que por lo menos haya una ¿cómo es quien dice? una relación más sana con este con el mensaje ¿no? porque esto era el mensaje lo que causaba claro aunque pues ellos pues ellos respetan yo les respeto pero yo todavía pues no pero bueno hasta yo oro yo oro al Señor nada más y ya eso no es tema como parte de discusión y que lo que sea ellos ya saben que ya se saben mi familia ya sabe que yo creo en esto y que yo tengo si en algún momento ellos quieren conversar o conversamos de por qué yo lo creo pues yo lo haría ¿no? o sea sé ahorita por qué lo creo y los fundamentos que he aprendido para poder conversarlo pero eso de yo insistir tampoco o sea no yo creo que ya es cuestión del Señor y ya yo lo tengo ahí pues en oración siempre con la esperanza bueno no sé si quieres hablar tú o algo mira te voy a dar un ratito que respires si tienes agua toma vamos a hacer un pequeño yo tengo dos preguntitas porque esta relación con tu mamá realmente me ha ha venido a la mente muchas situaciones incluso yo mía porque yo soy mamá y has tocado una cosa que me gustaría no sé si las hemos tocado en tantos testimonios pero la voy a volver a sacar que es sobre el divorcio yo sé que no voy a hablar de las causas del divorcio porque yo creo que Dios es claro en su ley divina y perfecta lo que conlleva no es un divorcio para las parejas para los matrimonios no voy a tocar ese tema porque ha habido ya muchos cultos que se ha tocado sobre eso cuando las personas no pueden estar juntas porque se separan y pues Dios pone pues un límite y hay situaciones de divorcio y separación eso no lo voy a tocar porque hay un culto creo que es explicó a los hermanos yo quiero ver la otra parte de la cara de los hijos de familias divorciadas si bien sabemos este mensaje lo ideal sería que haya hecho que las familias se unan que estén más unidas que las parejas que hayan llegado a entrar a este mensaje pues todos como quienes agarraditos de la mano y los hijos igual pero tristemente tristemente y lo digo por experiencia propia a muchos nos ha hecho tomar decisiones muy duras con nuestras relaciones y a límites no estoy hablando de escuchar el mensaje y me separo no límites y nos hemos llegado a separar y ahora vivimos con la responsabilidad de criar y lo digo por mí de crear hijos solas o solos no he escuchado muchos hombres pero seguramente debe haber que se han separado por este tema ¿tú qué le dirías en esta situación? ¿tú has pasado algo así pero por decirlo así sin el mensaje ¿no? ahora tú sabiendo lo que sabes ¿qué les dirías a estas familias? a los niños para los niños porque uno que ha pasado eso sabe la ausencia que marca un padre esto es una cosa que tristemente o sea hay consecuencias que es imposible o sea hay consecuencias que es imposible no vamos a poder llenar por mucho que mira hay que agradecerle mucho al mundo a las madres que nos ha dado porque si la mayoría de todos nosotros estamos gracias a nuestras madres aquí la mayoría quizás hay un padre ahí excepcional pero si nosotros estamos aquí ahora si algo en nuestra vida pasada de pequeñinos alguien nos habló de las cosas buenas de Dios de que teníamos que ser buenas personas sobre todas las cosas siempre ha sido una madre por algo Dios la puso ahí en ese papel ¿no? de ser conciencia hasta que el niño ya por sí solo toma decisiones entonces ¿tú qué les dirías sabiendo lo que estamos pasando? porque ¿quién mejor que alguien que lo ha vivido? ¿qué te hubiera gustado a ti? ¿cómo se llevara a las situaciones? la verdad no sé a ver ¿cómo lo puedo decir? la fuerza se la da Dios a uno incluso siendo pequeños ¿eh? porque yo era muy pequeña pero yo veía lo que pasaba aunque eran otras circunstancias yo veía lo que pasaba y cuando no hay armonía en el hogar cuando hay algo que falla mal uno no está feliz un niño nunca está feliz en ese ambiente ahora si uno ya pues es una persona me refiero a un niño de ocho añitos razonable que ya razona pues ya es más fácil comprender las circunstancias ¿no? la verdad el Señor como tú dices divide y es muy triste pero ese Padre que tal vez uno no tiene terrenal lo tiene celestial porque yo lo he tenido yo anhelaría hubiera tenido a mi Padre que lo amo lo adoro lo perdono pero lo hubiera tenido como mi Padre que yo quisiera abrazarlo y mi Papito o sea como la niña chiquita porque nunca tuve eso pero esa relación con Dios se fortaleció porque yo a mi Padre que es Cristo a Dios la fortalecí con Él le hablo y me siento con Él como mi Padre ese Padre que nunca tuve ahí pero tú estás ahí Papito o sea le hablo así como si tuviera mi Padre al lado y Él porque yo sé que es Él es Él que le da la fortaleza a uno ahora esas Madres que pasan situaciones difíciles hay que aprender de que todo pues los Padres son el reflejo de lo que ellos se fortalecen con Cristo ¿no? su relación con el Señor y si esa fortaleza como yo la vi en mi madre provenía del Señor pues yo sé porque yo estoy segura una madre debe confiar cuando hace algo bien de que eso se refleja en los niños entonces esa paz por el mensaje porque el mensaje sí causa división pero trae tranquilidad también trae paz esa paz Dios la promete y yo estoy segura que esa paz que yo no sé es que por eso digo no sé cómo el Señor la da no sé cómo me la dio a mí para afrontar esas situaciones traen muchas consecuencias muchos vacíos muchos vacíos pero Dios va llenando eso y uno tiene que aprender a mejorar a permitir que el Señor le ayude a uno a llenar esos vacíos que un hombre que se equivocó o que se tomó una decisión que no puede estar ahí o en este caso pues por el mensaje pues la llena el Señor porque al final de cuentas al final del tiempo vamos a estar solos tal vez sin nuestra pareja sin nuestra madre entonces esa dependencia del Señor yo creo que es la fortaleza que nos da a nosotros y las madres el reflejo de lo que ellas pues se fortalecen en el Señor porque yo sé que una madre es difícil para una madre tener que separarse por esto y más aún se ama a su esposo se ama a esta persona pero pues cuando la situación llega a las separaciones porque ya hay muchas trabas entonces si ya hay muchas trabas es que ya uno ve el reflejo de todo eso es como cuando los padres pelean ¿no? y todo es pelea 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 uno ya se cansa aunque uno sea chiquito yo me cansaba te dabas cuenta de todo de todo aunque intentaban disimular a que un niño siempre se da cuenta de todo claro lo percibías incluso lo sentías entonces yo creo que es eso siempre el Señor en medio y esa fortaleza que le da a las madres o a los padres pues se va a reflejar a transmitir a los hijos yo sé que es así porque es una promesa del Señor y pues eso lo hizo conmigo eso es lo que yo yo puedo decir yo te agradezco que hayas tocado este tema porque no quiero decir que sea normalizado ¿no? porque ya no es novedad ¿no? que las parejas se separen pero ¿qué pasa con las familias que estamos aquí en el ministerio? no estamos pasando eso no hay parejas que están a punto de separarse no hay niños de por medio y al final es como la lucha constante de un montón de niños que están teniendo que ver que su padre y su madre de llevarse bien toda la vida de repente empiezan a pelear por estos temas ya no digo de otros temas más duros como es ya la bebida la drogadicción los maltratos físicos porque si no voy a estar cuatro horas aquí hablando pero quiero que me entiendan que hay situaciones que las familias si ya afuera de lo que es el ministerio la están viviendo quizás con una crueldad peor porque Satanás se ha encargado de siempre lo dicen los hermanos de destruir la familia y el sábado y cuando hablamos de una brutalidad ya pueden ver documentales de cuántos niños son víctimas ahora mismo de todo esto ¿no? entonces pero y en el ministerio no están pasando espero que no la verdad yo espero que no esté pasando ningún niño ninguna violencia pero hay una violencia que es muy silenciosa que es la violencia mental la violencia psicológica que le dicen todos que tristemente tristemente lo digo porque a veces los padres cometemos el error de arrastrarlo hasta el último y creemos que aguantando ciertas cosas no estoy diciendo ahora que cada uno tome la decisión que tome pero a veces no nos damos cuenta que los padres nos equivocamos mucho al querer ocultar cosas al querer hacerlas mal o peor o convivir en un ambiente de guerra y los niños agarran eso en su poca mente porque es una mente inmadura todavía lo asimilan y arrastran pues depresiones ausencias de vacío ausencias de apego les afecta sus relaciones de enamoramiento les afecta sus relaciones íntimas en sus relaciones íntimas les afecta sus relaciones de amistades prácticamente les marca para toda la vida y es un maltrato psicológico sí es un maltrato psicológico y yo no quiero decir no es vuestra culpa es ustedes los culpables no sino es que hay cosas que tristemente es como una cadena ¿no? que padres nuestros padres como eran nuestros abuelos como eran y claro cuando vas viendo la historia de cada uno de estos papás que han vivido así es una cadena que a veces es difícil de romper pero hay algo que me gusta que dijiste o sea al final vamos a estar solos ¿no? al final tenemos que tener una dependencia de Dios y hay una cosa que yo creo que cualquier mamá que me está oyendo ahora va a entenderme de darles esperanza a los niños de la edad que sea no sé cómo lo hace Dios porque esto es una cosa realmente de Dios pero esos niños se adaptan a ese dolor no sé cómo explicarlo no tengo una palabra exacta no soy psicóloga soy mamá pero lo digo por experiencia propia que lo pasa mal sí que lo pasa mal que a veces está muchos días llorando y lo digo un poco triste sí vamos a ver llorar mucho a nuestros hijos pero de un momento a otro hay algo ahí en su corazón cuando saben esta verdad cuando realmente lo creen de verdad cuando nos hemos tomado el tiempo de explicarles por qué están pasando estas cosas en el mundo en general y luego lo traemos a nuestra familia se adaptan y sacan fuerzas esas criaturas como si fueran personitas grandes y esto es una cosa que tú también lo dijiste yo me sentí así o sea que cuando yo hacía algo malo había algo que me decía dices no yo seguramente has mentido seguramente te has portado mal como todo niño pero algo ahí tu mamá puso en tu mente que era como una alerta en tu mente que te decía no no Daniela no no lo vuelvas a hacer no vale pues esto pasa con los niños parece que hay algo en su cabeza que se queda grabado aunque estén pasando soledad depresión ausencia de padre ausencia de madre que en ese momento aflora gracias a Dios en la conciencia lo poquito bueno que yéramos entonces yo les digo a todas esas mamás que estén pasando alguna situación así es cuanto más rodillas hay que doblar muchísimas y seguir orando por nuestros hijos porque yo te veo a ti tan jovencita que tranquilamente con todo lo que has contado con la timidez del viaje de tu mamá tu allá sola podrías haber hecho tu vida lo que te hubiera dado la gana tranquilamente y en Latinoamérica más bueno en todo lado ahora pero digo en Latinoamérica que es más fácil por decirlo así pero qué bien hace que una mamá ponga esa semilla a tiempo o sea tu mamá y muchas mamás o sea yo sé que es imposible que tu mamá te hubiera encerrado en una habitación y nunca haberte dejado salir pero lo digo porque es un tema muy muy difícil esto de las familias que se están desestructurando en el ministerio y sé que las hay y sé que hay mujeres que están aguantando muchas cosas en silencio al no saber qué hacer al no saber si aguantar por los hijos al no saber si la otra persona va a reaccionar o no porque esa es la esperanza ya va a reaccionar va a reaccionar yo sé que Dios le va a dar su tiempo entonces oración y que Dios les guíe a cada una de ustedes aquí tenemos a Daniela ella puede ser un claro ejemplo de que lo ha pasado muy mal seguramente con todo lo que nos ha contado pero yo sé que Dios va a hacer que estos niños padezcan incluso cosas para más adelante poder hacer otras y ya es un tema largo no quiero hondar más porque la verdad es hay dos caras siempre de la moneda con el divorcio yo sé que jamás Dios hubiera permitido el divorcio pero tristemente estamos en un mundo donde todo se ha tenido que adaptar a esto otra cosa que quiero decir antes que sigamos que me gustó porque realmente yo te creo que eras tímida yo te he conocido personalmente y es verdad no sueles hablar mucho pero hay un don también para las personas que están calladas observa mucho a veces hablar mucho tampoco ayuda ayuda para ciertas cosas pero hay que tener como un equilibrio ni tan bla bla ni tan callado porque esta verdad sirve realmente para para poder hablar con personas las personas que tienen facilidad de hablar pues como que entran más rápido pero hay gente que como que observando también hace su obra así que has dicho una cosa que me gusta que es la verdad es para valientes yo quería ahondar un poquito en esto porque claro que es la valentía hablar en público salir aquí en cámara o sea hay una valentía hacia qué hacia la familia yo siempre me he preguntado cuando yo conocí antes pues no después de la etapa en que hubo esa conversión en mí bueno yo me bauticé también yo me bauticé bueno tú estabas ahí ¿no? si me acuerdo yo mi mente estaba yo para todo nerviosa incluso para poner en clase horrible ¿no? pero yo decía bueno si la gente hace lo malo y no le da vergüenza esa era mi pensamiento ¿y yo por qué tengo que tener vergüenza de algo que yo sé que es verdad? y algo que es bueno y de beneficio y que me ha dado tanto a mí y que me llena ¿y por qué tengo que tener vergüenza de compartirlo? no y yo me acuerdo mucho del versículo y todavía lucho con eso porque digo señora ayúdame porque me cuesta todavía me cuesta pero le digo al señor que me diga que me dé esa valentía porque dice el señor que si nosotros nos avergonzamos él no sé hay un versículo que dice que si nosotros nos están mateos y no estoy mal que si nosotros nos avergonzamos él se va a avergonzar de nosotros cuando él venga algo así entonces ese versículo siempre se me viene a la mente a mí y yo le digo yo no tengo por qué tener vergüenza entonces esa valentía que da el mensaje que me ha dado a mí el mensaje sí que a uno le da nervios a veces hablar sí es verdad pero uno tiene que tener seguridad de lo que uno cree y sabes que es lo que me fortalece a mí porque eso sí lo digo cien por ciento que yo puedo conversar con una persona y yo tengo el fundamento no mío sino del señor para decirle que esto va a suceder porque algo ya sucedió y porque ya se cumplió entonces hay algo que la gente no puede ocultar o no puede evadir o no puede decir no que es algo que se cumplió que estaba esperado o que estaba por ejemplo indicado en la biblia que se llaman las profecías entonces yo digo pero si ya se cumplió o sea yo digo hablas con certeza de que algo sí es verdadero y sí es cierto entonces cuando tú compartes la verdad del señor de esa manera es que yo estoy maravillada porque a mí me encanta o sea todo lo que presenta el ministerio a mí me encanta porque yo he aprendido cosas que yo digo cómo se me pueden quedar en la mente y yo cuando converso con una persona cuando tengo la oportunidad de compartir de muchos temas que si la arqueología que si lo que y yo es poco porque hasta pues lo he compartido con mi abuelo adventista con mi padre adventista con mi tía y no lo saben ellos adventistas y yo digo cuántas cosas se harían en latinoamérica que la gente es un poco más más sociable que le acepta aún más cosas y uno con esa pues empatía ya con la gente y yo pues ya que no me da vergüenza antes no me paraba y no era capaz de hablarle a una persona de compartir o sea toda la amplitud de lo que es la biblia porque es que la biblia no es un pedacito que cristo murió no no la biblia es todo por ejemplo todo lo que presenta el ministerio que las puertas que puertas dimensionales que la arqueología que la historia que la historia es fundamentada en la historia bueno que nosotros estudiamos en el colegio yo digo es que si yo hubiera conocido esto en el colegio en filosofía es que no pararía de hablar o sea porque yo estudiaba historia y todo eso y yo dije no entonces es esa maravilla de cómo el señor trabaja y hace que la biblia es que parezca como un tesoro que realmente tú digas que maravilla porque es que tiene por un lado por el otro y no hay de dónde decir no o sea la gente que dice no pues ya está pero es que no hay de dónde porque tienes un lado tienes otro lado y luego otro lado tienes para los ateos tienes para los agnósticos tienes para todo entonces tú dices tú tienes que andar con confianza sí con miedo porque no le da temor vergüenza pero pero esa vergüenza se pierde cuando tú estás seguro de lo que crees y de lo que has aprendido y lo que por eso dice que la profecía es el fundamento que nos pone los pies en la tierra eso lo dice el conflicto de los siglos sin profecía el pueblo se desemprena o sea sin profecía sin saber cómo porque lastimosamente o no bueno así es el ser humano necesita un fundamento siempre porque si no lo tienes el ser humano va así es como vivir sin tiempo exacto qué haríamos en las horas no sabemos qué hora es dónde estamos qué estamos haciendo aquí entonces a mí eso es lo que a mí me llena el corazón y yo digo a veces que a veces que la gente dice bueno y si no viene en ese año entonces yo digo yo estoy segura que si viene en ese año porque lo dice la Biblia ya está pero a muchos jóvenes nos da vergüenza vea que eso en la etapa de la juventud no en todos pero en la mayoría a veces nos avergüenza por las amistades por por todo ahí quería llegar ahí quería llegar porque a veces los jóvenes tienen algo bueno y en contra a su favor digo los jóvenes porque yo también he sido joven y me hubiera encantado a mí con el carácter que yo tengo de haber encontrado este mensaje más joven lo que hubiera llegado a hacer que ahora quizás no puedo tienen una motivación muy fuerte en el momento de hacer las ideas las cosas para preparar el mensaje tienen una forma especial de dar el mensaje a los jóvenes lo digo porque voy al grupo de jóvenes trabajo con jóvenes en maestros aquí y la verdad tienen tienen una una facilidad para volver algo difícil más sencillo no sé es una cosa que creo que solo los jóvenes pueden hacer o sea yo he visto resúmenes de temas súper como aquí dicen súper chungos súper difíciles de explicar y hacerlo en 15 minutos con una facilidad que dices wow cómo lo ha hecho es lo mismo pero en versión resumen y claro esto es la juventud que hace que la mente conecte las cosas rápido por algo es juventud pero así como se motivan rápido vuelven a caer y es como un tira y afloje como las hormonas ¿sabes? están aquí un día quiero hacer esto para la obra voy a hacer esto y algo pasa generalmente es el enamoramiento lo voy a decir aquí generalmente aparece un amor por ahí loco y vuelven a despicharse y otra vez entonces es como como una carrera ¿sabes? de repente están a mil por hora y de repente van desacelerando y claro es una época que sí y has tocado también esto del enamoramiento de las parejas ¿no? es es una cosa tan bonita pero cada vez más difícil para que los jóvenes entiendan su significado es y claro la juventud es como que si necesitara siempre alguien que esté detrás como venga no desaceleres sigue como estabas venga y hay que ir como que arrastrándoles y ya lo digo y la mayoría es por enamoramiento y si quieres por cosas fuertes porque ya la mayoría ha superado las drogas ha superado las bebidas ha superado los o sea yo me doy cuenta que las cosas que han ido superando la juventud eso de como tú dices ¿no? mis amigos me respetaban cuando no bebía o sea son cosas que la gente está un poco incluso más ¿cómo se dice? más hay una palabra que no me salió ahora no está tan tajante con estos temas de que no bebo no fumo o sea porque ahora hay una moda de ser una divertirse sanamente antes en mi época no había esto era o todos o todos pero ahora como que hay una moda healthy de cuidarse el cuerpo la vanidad de esto entonces la mayoría de jóvenes ahora se está cuidando más por vanidad la mayoría pero esta barrera de estar aquí y aquí es una cosa que yo no sé yo pienso lo veo por fuera no sé si es así bueno yo sí yo sí mira mira que es verdad uno es joven pero uno siempre necesita una persona vea el señor yo siempre me gusta que me aconsejen y me gusta pedir consejos a mí no me molesta si yo algo está mal pues que me lo digan ¿no? aunque uno a veces es desorgulloso y lo que sea pero he aprendido que uno necesita a alguien a su lado también para que como tú dices y lo he vivido muchas veces en estos tiempos yo dije yo quiero hacer algo por el señor yo quiero pero al momento de hacerlo o lo que sea uno tiene como tú dices ese entusiasmo esa emoción pero pero siente uno como mira el pecado le debilita a uno mucho las capacidades mentales eso es otro y yo yo lo he vivido muchísimo porque y lastimosamente es así cuando uno está en pecado las facultades mentales se debilitan si no es por la gracia del señor pero esas facultades que se han perdido debilitado es muy difícil como dice el señor si das un paso atrás es cuesta el doble volver hacia adelante y eso yo sí yo sí de verdad que digo que la mente hay que cuidarla muchísimo ¿por qué? porque esas facultades que Dios nos ha dado que son tan fáciles como por ejemplo hipnotizar hablo de las redes porque a mí me pasa de las redes de las películas de lo que sea que realmente te hipnotiza o sea tú sientes que la mente se embulle se mete ahí y ya luego ya o sea como que terminas por ejemplo de ver el móvil o lo que sea y ya terminas como vacío como que ya habrá y te sientes mal de haber perdido tanto tiempo a mí me pasa en nada media hora se ha ido dicho ¿qué? uy sí entonces lo que hay que cuidar mucho es esas facultades como tú dices nosotros somos muy emocionales y eso es un tema muy importante porque como tú dices los jóvenes ahora en la etapa de la juventud por ejemplo yo tengo 23 años pero desde los 16 ya están empezando con el enamoramiento con los no porque yo inicié a esa edad entonces pero a esa edad que tengo soy joven pero ya no soy esa misma joven de ese tiempo digo uy no el tiempo las buenas decisiones que hay que tomarse para aún evitarse tantas tantas desilusiones tantos malos ratos y tantas consecuencias que vienen ahora como lo que te digo como lo de las facultades mentales como el debilitamiento de sentirse uno culpable por algo y que hasta te puedes enfermar porque yo lo viví ¿no? y Dios me ha sanado porque yo confío en el Señor y me ha gracias a Dios Él ha ido formando todo como lo que ha hecho con mi matrimonio o sea Dios ha actuado de una manera muy bonita que yo de verdad que sí doy testimonio porque todo ha ido poquito a poquito poco a poco primero el mensaje luego lo otro y el Señor ha ido formando a dos jóvenes que son inexpertos total en lo absoluto pero que nos sigue educando y nosotros tenemos que tener en mente que nosotros estamos en una escuela de educación en una escuela tanto jóvenes adultos todos porque pues Dios nos está perfeccionando y lo que me ha ayudado muchísimo a mí ha sido los temas de Javi de Javier Martín ¿por qué? porque sí son largos y son pesados hay que verse más de una vez a veces pesados en el aspecto de comprenderlos es mucha información y en el aspecto de tu poder entenderlos y de captarlos es difícil es muy difícil pero yo se lo agradezco mucho al Señor porque yo sé que lo he utilizado a muchos a ellos a Ángel a Javi a Vito porque los temas que ha presentado Javi yo sé que han sido mucha fortaleza para mí en el tema del pecado mira los jóvenes a veces nos sentimos hundidos en el pecado errores que hemos cometido pueden ser los peores errores muy malos delante de Dios y cuando uno tiene unos principios eso es lo peor muy fuerte y el tema de la justicia de Cristo es lo mejor que le pueden a uno presentar aunque uno haya sido cristiano pero comprenderlo como ahorita se comprende que uno es con Cristo y Cristo en uno y que soy con Cristo y que Dios me da el poder para poder vencer para poder seguir adelante es que yo digo que le agradezco siempre al Señor por lo que le ha dado la luz a Javi para presentar esos temas que son tan esclarecedores y que dan tanta esperanza para un joven y para un adulto pero yo creo que para los jóvenes es muy importante porque mira que en la iglesia hay muchas cosas como yo crecí ahí ¿no? muchas tajantes como por ejemplo si no eres así si no sé qué si no te vistes así que si escuchas música que sí entonces con él con el ministerio y con Javi he aprendido el equilibrio el equilibrio que necesita un joven que no es ni para acá pero sí es en el equilibrio que Dios quiere que tienes que aprender y que Dios te va a ir dando a la conciencia porque es que es verdad que es a la conciencia yo lo he vivido que Dios te va diciendo bueno Daniela pues por aquí anda bien pero con cuidado o bueno anda por ahí y gracias a esos temas yo he aprendido ese equilibrio porque yo acepto que yo me he ido a los extremos yo he querido hacer las cosas bien como todos y yo me he ido al extremo o que soy así muy esto y bueno que no que no es eso que no son las obras y por eso muchos jóvenes se salen de la iglesia has dado la clave para todo esto ¿no? es un tema que se ha tocado tanto la verdad pero oírlo de alguien que lo ha o sea oírlo de una persona que se fue a los extremos y siendo tan joven tú Daniela tan joven como 23 años desde la junta prácticamente has estado en la iglesia admitir que en ese momento estabas equivocada y ahora gracias a Dios a esto has podido cambiar ciertos aspectos de tu vida este es realmente el verdadero milagro de Dios ¿no? ¿por qué? porque la mayoría que aún no ha superado esta etapa Daniela está aquí pero no está con nosotros no sé si me dejo explicar o sea hay muchos jóvenes hablo de los jóvenes porque ya la gente mayor a ver no quiero hacer es un lado la gente mayor pero entiendan la vitalidad de la importancia de la obra de los jóvenes en esto lo que decía hace rato tiene una facilidad unos ánimos y una fuerza que solamente ellos van a poder llegar a los jóvenes o sea los jóvenes se necesita para los jóvenes pero lastimosamente por estos no quiero decir traumas porque suena feo pero es como un trauma que les ha dejado una huella que les ha dejado la iglesia de no mencionar a muchos jóvenes que han salido de ahí que saben que aquí está la verdad pero al no haber superado esta etapa aún no están con nosotros y este es un conflicto yo creo tan mental o sea querer santificarse por todas esas cosas que les han dicho ahí adentro entre ropa vestimenta música y la lista es larga y o sea yo me pongo a pensar aunque es feo lo que voy a decir pero un joven latigándose cada día por oír algo sin querer por comer algo sin querer por me explico o sea es un látigo tras látigo un látigo tras látigo o sea es una lucha que yo digo no sé cómo en una juventud pueden llegar a castigarse tanto muchos jóvenes porque se castigan porque su propio enemigo cuando una persona es extremista es uno mismo ni siquiera es esto es el tema de ir el sábado es que bueno eso es complicado sí pero el más complicado es el el tener que ir el sábado a la iglesia pero sales de ahí a las 12 o a las 6 y haces lo otro o sea eres ese es el tema ese es el tema y por eso no persistes por eso se salen porque da igual todo es normas no se entiende el principio de lo que es la salvación de lo que es Cristo que murió en la cruz entonces ese principio como no se ha enseñado no se le da el valor y es difícil tener que luchar con por ejemplo tener que escuchar bueno hacer cosas que no se deben hacer entonces eso un joven en la juventud son cosas que a muchos jóvenes incluso a mí es muy difícil y el otro lado está en que bueno te entras como tú dices y entras al extremismo así sea por así no sea tan extremo pero sí es extremo de de la alimentación o de querer hacer las cosas bien por el Señor pero a veces es por amor al Señor pero si si el Señor te enseña que no es así pues el Señor te va puliendo pero es más que todo cuando tienes que ir a la iglesia pero sales de ahí igual de vacío y tu vida es normal como la del mundo porque no se entiende el principio de lo que son las obras la justicia de Cristo entonces como todo es obras todo es obras pues en la iglesia no se puede hacer esto no se puede hacer esto o estar en Cristo o ser cristiano no se puede hacer eso no se puede hacer esto entonces vives una vida doble y esto de decirlo de alguien que viene de Latinoamérica donde se ha está más fuerte este movimiento yo me alegro la verdad porque realmente hay ha hecho tantos cambios en la mente o sea ya sabemos muy bien que el mensaje nos ha trastornado y somos otras personas lo escucho creo no hay nadie que no diga no soy la misma de antes pero cuando hablas con gente de la iglesia y que haya causado ese efecto a mí me da una cierta alegría porque realmente es nuestro peor enemigo ahora mismo esos extremos y no voy a hablar ya del tema pero esto es lo que está causando el gran gran enfrentamiento con los que estamos aquí adentro y aún seguimos arrastrando las secuelas de esas malas raíces que han infundado las iglesias en tantas generaciones y para la luz que se está mostrando en este ministerio es vital y lo digo aquí claro es vital hermanos que se supere esa barrera mental es vital y al que le esté costando póngase de rodillas y empiece a orar a Dios que se lo muestre ya porque si no aunque la gente haya criticado tanto este ministerio por esos extremos o somos muy saduceos muy liberales para muchos o somos muy fariseos y somos demasiado poco humildes para hablar delante del público y lo digo aquí bien claramente ya tengas la edad que tiene Daniela la edad más mayor que tengas si no se supere esta barrera vamos a estar directamente en oposición por mucho que digamos amén a los seis mil años al tercer Elías a la verdad presente y a todo y los jóvenes en esto necesitan superarlo Daniela y lo digo con una alegría porque sé que si a ti te ha pasado esto yo espero que al resto de personas que estén viendo esto también puedan encontrar esa solución porque es de vital importancia vean realmente la oposición que se nos está levantando no es del mundo va a ser una cosa que Dios ya la tiene ya preparado lo que va a hacer con la gente que al final va a hacer pero nuestros peores enemigos van a estar aquí y por esos extremos es una raíz es una hierba mala no sé cómo decirlo es una hierba mala que si no se arranca a tiempo Dios ya se va a encargar yo he visto que el equilibrio me ha enseñado a mí el equilibrio hubo una matutina que me impactó mucho porque es de verme a mí misma y no estar viendo a mi hermano porque yo vea puede ser la que sea puede ser quien sea el predicador o lo que sea porque es humano o sea Dios lo está perfeccionando igual que a mí aunque Dios lo ha utilizado para esa cosa para algo a mí me está utilizando de otra forma pero para el Señor podemos estar al mismo nivel por decirlo así yo digo decía que debemos mirarnos a nosotros que entonces entonces ahí es donde está lo del fanatismo porque es que ese es el punto de las obras entonces como las obras entonces yo hago buenas obras pero no solo es que soy yo es que estoy mirando a mi hermano si está haciendo esas buenas obras entonces el punto está yo creo que ese es el punto más que todo porque a veces uno tiende como uno está haciendo buenas obras aparentemente entonces uno tiende a mirar bueno este cómo estará no estará haciendo eso estará haciendo lo otro y no no se trata de eso entonces yo he aprendido que que hay que orarlos unos por los otros Dios nos está perfeccionando a cada uno que el equilibrio lo da el Señor y que no hay que preocuparnos por nada que el Señor el Señor nos ama mucho el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros pero el Señor no nos obliga o sea si una persona falla él puede él tiene otro claro claro que sí entonces ese es el tema de preocuparnos por la salvación de las personas en el tema de estar viendo qué hace qué no hace qué no hace qué lo que sea a mí yo aprendí el Señor me enseñó nadie el Señor me enseñó que no que yo tengo que preocuparme antes por mi salvación y qué tanto tengo por mejorar en mi vida en mi hogar que me pongo en el lugar de las personas que no son perfectas que también están perfeccionando su carácter que quién sabe cuántas cosas necesitan pero solamente Dios las conoce entonces es un tema que por más que quieras meterte no te puedes meter porque no no conoces la vida íntima de las personas no conoces y las luchas que se está dando a nivel personal nadie más que Dios lo conoce entonces ese tema como que no no proviene del Señor ni siquiera está bien y no o sea no hay que hacerlo yo aprendí eso y que hay que orarlo y el amor que tenemos que tener nosotros no somos a los otros sino estar criticando o hablando sino como Dios lo hizo con sus discípulos que eran tan de carácteres diferentes pero es que los 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 de una manera que hasta permitió que se equivocaran o sea dio preaviso de que se iban a equivocar para enseñar o sea imagínate como el Señor trabaja con las personas porque es que se descubriera lo perfecto para que venga a morir porque es que no no tiene sentido entonces no no tiene sentido estar nosotros mirando a las personas no yo creo que hay mucho más trabajo importante que es por preocuparnos por dar el mensaje y ya está y es y es base porque siempre hay que preguntar ¿no? ¿qué haría Cristo en mi lugar? y realmente si te pones a pensar todas las veces que Cristo hablaba y se acercaba si se hubiera llevado y basado sobre las apariencias por lo que come Cristo no hubiera hablado con nadie y encima se acercó y hablo por las mujeres porque también seguramente había hombres de otros pueblos paganos pero la Biblia tiene N ejemplos de mujeres paganas donde Dios se acercó o sea Jesús se acercó cara a cara la Samaritana María Magdalena y un montón de mujeres ahí que no eran bien vistas y por el resto ya le hubieran apedreado ese mismo día pero él se acercaba él conocía realmente el corazón de esas mujeres y de esos hombres también entonces ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? o sea yo creo que está aquí el punto como siempre se ha repetido y es una palabra que creo que si nos dieran cinco céntimos por cada vez que lo decimos ya seríamos millonarios que es equilibrio 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 y equilibrio hay una parte de nuestra que tenemos que primero arreglar con nosotros mismos y y es el momento donde cuando ya estás un poco en paz con Dios y ya ves realmente lo que tú dices ya ves que primero tienes que ser tú y equilibrarte tú para poder ver algo porque es difícil ver las verdaderas intenciones de los demás a veces quizás la persona que menos crees es la más indicada y aunque visualmente para ti puede ser muy mundana a mí no me gusta decir mundana es una palabra que la verdad nunca me ha gustado porque yo no soy del mundo yo soy extraterrestre y también soy del mundo pero son mundanos son mundanos es una palabra que la verdad no sé bueno supongo que está muy yo no sigo de iglesia pero que es diferente a ti o sea esos prejuicios que se tienen que romper quizás esa persona es mucho más importante de lo que tú te imaginas entonces esto es lo que hay que ver a veces es que realmente el eslabón débil puede ser el más fuerte o sea es que sí lo digo más que todo porque como lo dije hace rato es una barrera que muchos jóvenes tienen que superar aún a lo menos los que han salido de iglesia a los que les está costando aún sigan pidiendo ayuda a Dios para que se los muestre y y y no pierdan la esperanza de que Dios lo va a hacer si realmente el corazón es sincero y realmente quieren ver algo que se les ha repetido tanto se les ha taladrado el cerebro que esto es lo correcto y fuera de esta norma no hay salvación ojalá Dios les permita encontrar esa salida y si no pues mira los las conferencias de Javier Martín ya las has dicho nuestro hermano Javi véanlas por favor están en el canal de YouTube vamos a hacer una promoción a todas estas conferencias que ha ayudado si ha servido en ti seguramente más jóvenes lo va a hacer vamos a ir finalizando ya no sé si tienes algo más que contarnos yo tengo un montón de preguntas pero es que no me dejan estar más tiempo no bueno otra cosa que iba a comentar aquí resumo es acerca pues la última parte que es la que estoy viviendo ahora o sea ya hablé mi pasado ya y ahorita el presente que es el matrimonio o sea el estar casada o el enamoramiento Dios me tuvo que enseñar muchas cosas en el aspecto de tener como tú decías que a veces uno tiene problemas por padres que es divorcio y miedos pues esos miedos tuvieron que haberse cortado pues con el tema del matrimonio ¿no? porque no se puede estar en matrimonio cuando tú no has superado y has llenado con el Señor esos vacíos porque eso lo llevas al matrimonio y eso no está bien entonces bueno gracias al Señor pues Dios me dio una persona a mi lado que me ha ayudado a crecer que me ha ayudado a tener seguridad y solo voy a decir algo que es muy importante para los jóvenes que tienen novios que están enamorados yo no tengo la mayor experiencia tengo solo un año pero he pasado por esa etapa y justo lo estaba leyendo esta mañana en mensaje para los jóvenes el amor es un principio que no es variable que siempre siempre tiene que tener el temor al Señor y ese temor al Señor nos ayuda a negarnos para mí el haberme casado ha sido lo más bonito que me ha pasado a mí ¿por qué razón? porque lo que yo estoy viendo ahora en mí nunca lo pude haber visto sola entonces al tener esa negación que solamente el Señor nos da que tanto nos cuesta porque es muy difícil el matrimonio te enseña que tienes que agachar la cabeza que tienes que dejarte enseñar por el Señor y que es el Señor quien te dice que tú estás mal en ciertas cosas entonces esa negación que a veces en el en el vocabulario del mundo está mal porque suena mal si una mujer le dice que tienes que bajar las cabezas machista total pero el equilibrio que el Señor maneja es que es increíble lo que el Señor ha dejado como el matrimonio y esa enseñanza es tan bonita es que cuando se vive realmente y cuando tú lo tú lo encaminas por donde debe ser es muy bonito y siempre hay dificultades pero esas dificultades son necesarias para tu crecer entonces el pilar fundamental para que un matrimonio pueda ir de acuerdo de acuerdo a la voluntad del Señor es que los dos estén humillados delante del Señor por decirlo así no es un es un término y que en todo momento estén dispuestos a reconocer y aprender como nosotros en nuestra vida íntima lo hacemos con Cristo entonces si no hay eso te lo aseguro que por eso hay tantos divorcios por bobadas por tonterías por dinero y por cosas que realmente no valen la pena entonces yo digo bueno voy a estar casada muy poco tiempo y yo digo pues yo pensaba eso pero bueno es un matrimonio en el tiempo del fin vienen otros temas que pues el tema de los hijos que no sé qué y si tú no estás con una persona que esté en consonancia las cosas no van a funcionar nunca nunca vas a tener a una persona que realmente te valore a una mujer porque una mujer vea yo me pongo en el lugar de los jóvenes y yo sé que queda poco tiempo y yo sé que hay muchos jóvenes que tienen porque es que yo lo he vivido que tienen ese despertar por querer enamorarse claro que sí claro no he escuchado jóvenes que quieran estar solos entonces yo me pongo en esa posición y yo le digo al Señor bueno eso es como que el plan que Dios tiene para cada persona porque yo nunca pensé casarme o sea en cinco años jamás lo pensé de una manera y yo estoy segura que el Señor ha guiado mi matrimonio y que lo ha guiado y hasta el momento lo ha guiado porque pues una mujer de pedir tiene que pedir tiene que siempre acudir al Señor en consejo tener un hombre que la respete que sea honrado y que por supuesto esté en consonancia con el mensaje porque es que si no lo está es que no puede ser no puede haber ese yugo desigual porque entonces el amor al Señor tiende siempre a si tú amas al Señor tienes que buscar lo que las personas quieren al Señor no puedes buscar a una persona que no tiene al Señor por encima de todas las cosas entonces es de la única manera que yo creo que un matrimonio puede puede funcionar porque que yo digo a veces es difícil convivir con una persona totalmente diferente y todos los que hemos estado casados más de 10 años nunca se termina de conocer esa persona y yo digo que es que es el Señor el amor del Señor que es un principio que por más que haya problemas nunca debe cambiar o sea obviamente hay circunstancias ya eso ya es otro tema ¿no? pero pero cuando está el principio del amor al Señor ese amor persevera y hay que agachar la cabeza cuando toca hay que aprender y hay que educarse entonces yo lo veo como dice el Señor el hogar es ese pedacito de cielo en la tierra entonces yo a veces pienso en que si yo tuviera un hijo porque me gusta pensarlo no están los planes sabemos ya por qué pero yo pienso en si tuviera un hijo ¿cómo me comportaría? ¿no? ¿cómo sería? ¿cómo es mi ejemplo? siendo mi pareja y yo mi esposo y yo entonces eso me ayuda también pues no sé me gusta pensarlo porque es el reflejo de lo que nosotros transmitimos y yo digo uy cuántas cosas uno de verdad que el Señor es muy sabio en la preparación en enseñarnos la humildad la paciencia el amor el amor que sobrepasa cualquier problema que se pueda solucionar y que no se rinde que no se rinde fácilmente por eso dice que es un principio y no es una emoción porque los noviazgos de hoy en día son emociones y ya se terminan y pobrecita la chica más ilusionada o el varón que pues sale y se va y ya y es para ambos es para ambos el daño es para ambos porque a veces parece que igual la mujer sufre más la verdad el hombre también sufre de una manera más silenciosa aunque no creas la mujer porque siempre tiende a tendencia a llorar y expresar más sus emociones pero el dolor es para ambos cuando hay estos rompimientos tan repentinos que y hablo de parejas aquí cristianas porque ya no toco las situaciones de afuera que está más más que evidente que creo que ya no ni existe la palabra novios ya afuera de de todo esto pero me alegra que hayas tocado también este punto porque aunque si sea poquito tiempo que tú has tomado esta decisión de casarte y todo esto yo sé que no ha sido una decisión fácil sabiendo lo que sabemos y que no queremos condenar el matrimonio tampoco por algo Dios lo instituyó y hay una familia celestial ahí arriba porque no pero yo creo que con todo lo que han con todo ese proceso que han tenido ambos porque yo escucho ya el testimonio de los dos han tenido un proceso cada uno individual y ahora están viviéndolo en uno los dos jamás van a dejar de aprender cómo convivir y aceptarse cada uno porque este va a ser hasta que Jesús quizás venga pero como siempre nos han dicho y mi mamá me lo decía es en los momentos de de problemas de dificultad donde realmente conoces a tu pareja y es feo porque lo pasas mal a veces pero es el momento donde realmente los que se han casado jovencitos con todo ese amor con toda esa ilusión es cuando realmente ahí dicen sí pese a estos defectos te quiero te sigo aceptando y voy a voy a confiar en ti y vamos a intentar entre los dos ¿sabes? y esto con Dios wow es una experiencia muy bonita es muy bonito estar casados cuando las cosas se han hecho bien es muy bonita la experiencia conocer a esa persona compartir hablar los detallitos y todo esto que es un poco romántico para las mujeres pero es muy bonito Dios no condena el matrimonio cuando se han hecho las cosas bien pero claro es una decisión muy importante que no se puede tomar a la ligera y yo sé que como te decía hace rato la mayoría de veces que los jóvenes están aquí intentando hacer algo algo pasa con sus emociones y vuelven a caer y en muchos temas por ejemplo sí pues así para ya terminar porque que a uno le preocupa ¿no? porque tiene muchos temas como el sexo la relación entonces eso es algo muy complicado para un joven o sea yo me pongo porque yo soy joven yo me pongo la piel yo digo bueno si el señor quiso que yo me casara bueno aquí estoy ¿no? aquí vamos a ver yo nunca lo busqué no lo busqué la verdad llegó se dieron las cosas Dios lo entonces yo me pongo la posición de las del ministerio ¿no? de los jóvenes porque hay bastante yo he visto que hay bastante de los que están novios o están en su etapa los que están empezando ya a madurar y yo digo que cada quien el señor le tiene su plan y hay que pedirle al señor porque yo sé que es muy bueno estar enamorado y compartir con la persona pero hay que orar mucho al señor hay que orar mucho al señor y no hay que apresurarse y hay que sentir seguro en el señor primero y esperar que Dios vaya poniendo todo en su lugar porque queda muy poco tiempo queda muy poco tiempo y yo una de las cosas que le decía a Jesús yo no voy a perder el tiempo queda tan poco tiempo y no lo voy a perder que estamos y luego ya terminamos o sea como que no el tiempo es muy valioso el tiempo es muy valioso como para estarlo perdiendo perdiendo en cosas que no sabes que tú no te dan fruto o no o no te enriquecen a ti y es que queda es que es la realidad y los jóvenes que estamos aquí lo tenemos que tener totalmente claro queda muy poco tiempo los planes que se deben hacer tienen que ser muy conscientes muy responsables y hay que pedirle al señor porque si no por un paso malo que demos es que es muy difícil las consecuencias son eternas uff y tanto que sí y cuántos jóvenes han salido por eso también de esto exacto bueno Dani yo agradezco a Dios por tu testimonio ha sido la verdad interesante y yo se me han quedado más preguntas pero lo vamos a dejar por ahora por aquí realmente me alegra ver este cambio ya lo digo muchos hermanos he escuchado pero realmente todos tenemos un proceso para asimilar la verdad para ponerla en nuestra vida para poderla incluso llevar a nuestra pareja para poder ya formalizarla en un matrimonio o sea hay unos pasos que hay que dar y si nos saltamos esos pasos muy mal muy mal entonces hay que orar mucho por nuestros hermanos hay que orar mucho por los jóvenes por todos aquellos que aún están intentando tener pareja porque sé que hay muchos que quieren tenerla ore a muchos si es la voluntad de Dios ¿por qué no? ¿por qué no te va a enviar alguien que realmente necesites? pero si no es su voluntad también hay que también aceptarla o sea pero bueno el que pueda estar solo que esté solo pero el que necesite estar con alguien pues ore a Dios solo Dios sabe lo que nos hace falta a veces la soledad algunos y algunos quizás necesitamos de una pareja así que vamos a finalizar te han dejado bonitos mensajes voy a leerte dos los más grandes voy a leer porque han comentado mucho la verdad están muy contentos todos de tu testimonio mira a Nathalie ¿Nathalie? ¿la conoces a Nathalie? contigo ahí supongo cada sábado dice esto era de yo cuando me salí supongo de la iglesia hablaba ¿no? descansé porque ahora sí podía ser de todo pero libre y luego cuando le volví a encontrar con el Señor de verdad fue totalmente diferente sí la verdad les hace libres ¿no? y esto es literal la verdad te hace libre para hacerlo malo ¿no? Laura mira te dice Daniela eres un claro ejemplo de los jóvenes que no tienen ideas preconcebidas me alegra mucho que tengas la mente y el corazón abierto al Señor un gran abrazo Isabel te dice Dios los bendiga muchísimo a ti a Jesús y a todo el ministerio y Vilma te dice gracias Dani por tu testimonio eres muy valiente en todo aspecto hay que tener valor los jóvenes esto es lo último que voy a decir todos los jóvenes que estén viendo esto para los que van a ver para los que estén en camino para los que acaban de entrar para los que ya están un tiempo hay que tener valor para romper todos los esquemas que tanto los que vienen de afuera como los que están adentro vuelvan a formarse en cada uno de ustedes sé que les va a costar tomar muchas decisiones por la inmadurez que hay siempre y las emociones que hay en la juventud y la pasión y el amor y todo esto que envuelve siempre la juventud que es tan bonita hay tantos proveerios para la juventud pero así pídanle a Dios más que nada es lo que tú dijiste va a ser su relación diaria lo que va a depender que tomen buenas o malas decisiones y ya no hablo de a futuro de aquí unos años porque eso ya solo Dios lo sabe si no es diario es su relación diaria lo que va a permitir que ustedes comiencen bien el día lo que leí hace rato o sea de hacer el bien han hecho el bien hoy día han intentado hacer el bien hoy día para tener su conciencia tranquila cuando vuelvan otra vez a la cama a dormir es la lucha diaria de jóvenes y mayores eso es lo que va a depender el resto de emociones lo que les vaya a pasar las tentaciones todo eso que hemos hablado los traumas de infancia los divorcios es un conjunto de todo que los jóvenes tienen que intentar luchar esa barrera diaria y poco a poco el resto de pruebas se van a superar y para todos siempre la oración esto es una cosa básica yo me alegro mucho Daniela por tu testimonio la verdad me ha agradado conocerte más la verdad esto es algo que cuando las personas son calladas a veces pareciera que les etiquetamos como que bueno no debe ser muy social pero realmente cuando ya le escuchas hablar y le conoces un poco más hasta sientes más empatía con las personas ¿sabes? es decir mira las luchas yo de tu mamá no lo sabía la verdad no lo sabía y me ha conmovido verte un rato ver que has sufrido en silencio quizás esto quizás pocos sabían quizás no has tenido ni siquiera el deseo de desahogarte con nadie y lo has aguantado tú sola y tu marido que es ahora que es tu era tu novia pero bueno gracias a Dios mira agradezco que me haya dado esa oportunidad por venir a mí y a más hermanos que ahora te hemos conocido voy a dar los anuncios breves para mañana brevísimos voy a correr porque siempre nos pasamos de horas siempre bueno no me maten por favor para los que vean luego más de una hora y digan que largo pero por favor los que estén acaban de entrar vale la pena que lo vean por favor de principio este testimonio vale mañana a las diez y media tenemos la escuela sabática que mira la va a dar Javier estamos en la lección número 6 la hora de su juicio la hora de su juicio es el tema a partir de las diez y media para todos los que están viendo por aquí por Instagram se transmite por vía YouTube en el canal de Víctor San Vicente y en el y en Facebook en el Gran Engaño está aquí en nuestro logo para los que no sepan el Gran Engaño y Víctor San Vicente como el nombre de Instagram en YouTube luego tenemos a las diez y media un culto muy bonito la verdad he disfrutado mucho haciendo la promoción de este culto aunque yo no tengo la información de todo lo que se va a dar pero ya por las pistas que nos ha dado nuestro hermano Pep no se lo pierdan a las diez y media es la el portero de medianoche así que eso a partir de las diez y media igual lo mismo emitimos por en directo por YouTube y por Facebook a las tres tenemos los niños si no me equivoco tres no si a las tres tenemos los niños y a las cuatro y media ya sé que muchos estaban echando de menos las sesiones de tarde del ministerio pues hay coloquio para la gloria de Dios hay coloquio y lo tengo por aquí espérame por favor esa postación mega bajo el poder papado la parte número seis que bueno ya se puede imaginar de qué va a ir así que mañana a partir de las cuatro y media cinco más o menos vamos a tener sesión de tarde que bien para todos los que no estamos ahí lo echábamos de menos gracias a Dios que he visto se nos recuperando poquito a poco así que mañana tenemos gracias a Dios otra vez una sesión de tarde a las nueve horario de España entran los adolescentes a las siete el día domingo los jóvenes y por mi parte pues nada Daniela te voy a pedir al favor de que te despidas estos minutitos y bueno haces una oración por favor bueno muchas gracias a todos los que estuvieron acá gracias por los saludos bueno por los mensajes y nada pues una última cosa es que que nunca nos nos apartemos del lado del Señor ¿no? hay que estar siempre escondidos ahí en ese costado que ha estado bien bonito imaginarlo siempre porque te sientes acobijado y protegido por el Señor y pues a los jóvenes mucha fuerza fortaleza y mucha sabiduría hay que dejarnos educar por el Señor nunca hay que pensar que todos lo sabemos Dios nos está educando cada día vamos a orar oremos Padre Celestial Señor te damos muchísimas gracias por este bello sábado Señor que ha comenzado gracias por tu bondad por tu misericordia por las grandes cosas que tú haces en nuestra vida Señor te pedimos Señor que en este sábado podamos Señor estar en comunión contigo ayúdanos a poder poner nuestra mente en ti ayúdanos a fortalecernos te agradecemos porque siempre estás ahí Señor a través de tu santo espíritu tocando nuestros corazones para buscarte y te pedimos por aquellas personas Señor que están enfermas que necesitan de ti que están escuchando tu mensaje Padre amado guía a cada uno de los hermanos al ministerio Señor ayúdanos a estar unidos en ti a crecer a ser humildes y a poder Señor dejarnos cada día enseñar de ti ayúdanos a ser fuertes a tener firmeza Señor a tener integridad valentía Padre y a poder seguir adelante aunque el camino se haga difícil te lo pido todo Señor en los méritos de tu hijo amado Cristo Jesús con el perdón de nuestros pecados Amén Amén gracias una vez más a todos los hermanos que han estado aquí desde el principio si Dios lo permite conmigo nos vemos la siguiente semana con otro testimonio más para la gloria de Dios gracias de verdad Daniela ha sido un placer tenerte este ahorita y un poco más ha superado a Jesús en tiempo pero mi único deseo es que sabiendo lo que hay y con los jóvenes que son que Dios los mantenga firmes ante todo lo que venga ante todo y realmente va a ser una alegría si nos podemos ver más adelante en lo último ya de esta recta final de esta historia y darles un abrazo es decir lo han logrado como pareja de verdad lo digo con todo con todo con todo el cariño del mundo porque sé que no es fácil casarse ahora en este tiempo no es fácil encontrar a alguien que esté en tu mismo sentir y no es fácil superar todo lo que llevamos detrás así que que Dios los ayude que les bendiga en todo a ti y a Jesús y que les utilice de toda la mejor forma posible para que puedan llegar a más jóvenes así que un abrazo enorme a los dos y adiós a todos los hermanitos tengan un bonito día de preparación los que estén ahí y mañana nos vemos conmigo en el chat si Dios lo permite adiós a todos adiós chau